El hombre que yo amo tiene algo de mí La sonrisa ancha, tierna la mirada Y en el lado a la otra de mi hombre es un sol Es mi loco amante, sabe que el gen El hombre que yo amo no le tiene nada Pero cuando ama lo es tremendo Quiero incansar en busca de aventuras Tiene manos fuertes, cálidos y puras El hombre que yo amo sabe que lo amo Quiero incansar en busca de aventuras Que tienen una poco se atrae Quiero incansar en busca de aventuras Y en el lado a la otra de mi hombre Es mi loco amor El hombre que yo amo sabe que lo amo ¡Fuera siempre espero! Pero vuelve ardido, el hombre que yo no sabe que lo amo Y lo vio loco, pero loco mío El hombre cayó, o si no me prestaba No sabe de enojos, no entiende las cosas Que me arregla todo con su sabiduría Con su mirante, me alegro a ti El hombre que yo amo, ahora me en mi mente Es mi único ídolo, no hay que cantar en ti Me hace una fiesta con mi perro suelta De donde mis sueños suelen el día de mañana El hombre que yo amo, sabe que lo amo Me tomo en sus brazos y no olvido nada Es mi único ídolo, no hay que cantar en ti También me dio El hombre que yo amo, sabe que lo amo Por aquí le queremos, yo voy a mi amigo El hombre que yo amo, sabe que lo amo Yo lo quiero, yo lo quiero, pero no olvido nada El hombre que yo amo, sabe que lo amo Me tomo en sus brazos y lo olvido todo Él es mi único ídolo, es mi propio sol Todo lo llevo, lo llevo ¡Gracias! ¡Gracias! Si tú no olvido nada ¡Gracias!